La presidenta de la Comisión Diputada, Diniz Fernández, aclaró que la cifra que obtiene el Parlamento es a través de médicos y enfermeros de distintos hospitales. Dijo que ha sido imposible tener información con los directivos de los centros de salud. Pero tenemos cifras elevadas, de unos 48 a 52 fallecidos por el recorte eléctrico, de niños de neonatos por falta de respiración artificial, de pacientes renales que no pudieron realizarse su diálisis, de adultos mayores que llegaron con situaciones de accidentes cerebrovasculares. Repito, información que hay que corroborar porque es extraoficial, no está oficializada y la verdad que eso va a depender en gran medida del trabajo que nosotros hacemos sin colaboración de los centros de salud pública del país. Tras la sesión de la Comisión, Fernández denunció el ataque a la residencia en el estado Zulia del parlamentario Julio Montoya. El diputado no se encontraba en la entidad, pero sí su familia. El diputado Julio Montoya, quien fue emboscado en su casa por colectivos armados que arremetieron contra su casa, estando él allí en su residencia y estando allí su grupo familiar. Y hoy nos preguntamos de esta Comisión de Política Interior, al unísono los parlamentarios, que hacemos vida en ella. ¿Será que esa situación que se vivió en horas de la madrugada, tres y tanto de la mañana, en la casa del diputado Julio Montoya, ¿será que eso no obedece al llamado que hiciera el usurpador de la salida de los colectivos a las calles? Pero su casa fue seriamente afectada, fue tiroteada, hay disparos en las paredes de la casa del diputado Montoya. Desde la Comisión de Política Interior también se denunció la mala calidad del agua en el estado Carabobo. Desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional denuncian que se haya incrementado la detención de personas a propósito del apagón generado el pasado jueves, el cual también ha generado un colapso eléctrico en todo el país. Desde Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros.